Marcelo Pascualini, flamante presidente del Club Los Tarkos. Bueno, la Asamblea te consagró. Bueno, es un desafío muy grande, importante. Fui jugador, entrenador y ahora me toca ser cabeza de un grupo de trabajo. Marcelo, ¿y cómo lo encontraste al club? Mira, el club está bien. La comisión saliente, en la cual yo lo dije en la Asamblea, lo felicité, porque realmente manejaron el club en medio de una tormenta como es la de la pandemia. Una decisión muy grande de socios que tenían que elegir entre pagar una cuota social o sobrevivir todo el año pasado. Y bueno, ahora, gracias a Dios, volviendo un poquito a la normalidad en la medida que el virus este nos deja. Bueno, el objetivo que tenemos con la directiva es, sobre todo, tratar de que el club esté abierto la mayor cantidad de tiempo. Obras tenemos acá en la entrada. Ya comenzamos ayer a derribar lo que fue la primera secretaría que tuvo el club para agrandar lo que es estacionamiento. Recibimos una donación, un grupo electrógeno, que ese lo vamos a utilizar para iluminar la cancha 1 y para que nos dé energía a parte del club cuando haya cortes y podamos seguir entrenando y usando los vestuarios, el gimnasio, esas cosas. ¿Sos optimista de que el deporte, el rugby, el hockey no se corta? Nosotros respetamos, pero depende no tanto del jugador de hockey o del jugador de rugby. Depende más bien de los que ya no estamos en la cancha y queremos venir a ver los partidos, ver los entrenamientos de nuestros hijos. Tenemos que tener presente que estamos atravesando una situación muy complicada. Los casos aumentan a día y eso es lo que tenemos que tratar de entender todos. En la medida que eso se entienda, yo creo que vamos a disminuir el contagio y las actividades deportivas van a poder seguir llevándose a cabo. Bueno, mostrame y contale a la gente lo que tenemos a tus espaldas. La primera camiseta de los tarcos, ¿es así? Sí, esta es una reliquia que el día que nosotros asumimos, Ricardo Pantalena, por medio de un gran amigo, Ricardo Gutiérrez, nos dijo que nos tenían una sorpresa y nos dimos con esto, que es la primera camiseta que usó el club en el año 55, que era cuadros. Según la historia que yo tengo, en la primera lavada quedó toda rosa, porque se destiñó el rojo y a causa de eso se la hizo como la conocemos actualmente, roja entera.